Bueno, nosotros sabemos de que la vida en Cristo es mejor, hermano, amén, y de que seguir los caminos del Señor es mejor que seguir nuestros propios caminos, así que vamos a continuar alabándole con alabanza, construir mi vida. Que no estamos, Señor, seguros, sino es buscando de Ti, Señor, y buscando hacer Tu voluntad. Tú eres digno, Señor. Eres digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por Ti. Cristo Jesús no hay otro nombre igual, Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por Ti, vivo por Ti. Santo como Tú no hay nadie, Dios incomparable, abre Tú mis ojos, Cristo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, 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 digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, 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 digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, 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 digno de recibir toda adoración. Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sereno de ti hoy Y levantando por algún rey santo Como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sereno de ti hoy Y levantando por algún rey santo Señor, solamente estamos seguros En la roca, Señor Que eres tú, Cristo Jesús Y es donde nosotros construiríamos, Señor, nuestro peligro Y es donde queremos estar Pues tú eres nuestra fundación firme, Señor Lo construiré mi vida en tu amor Ahí yo estoy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seré volvido Y no seré volvido Construiré mi vida en tu amor Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sereno de ti hoy Y no seré volvido 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 Y yo seré movida, propósito en mi vida, en tu amor, harí nuestro seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y yo seré movida, propósito en mi vida, 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 en tu amor, harí nuestro seguro.